¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo establecer un bloqueo de pantalla en forma de pin, patrón o contraseña en el nuevo tab E10. Para esto abrimos los ajustes y después de eso tenemos que entrar en la pestaña llamada Seguridad y Ubicación. Pasamos a Bloqueo de pantalla bajo la sección de Seguridad del dispositivo y ahora ponemos la opción que nos más guste. En mi caso será, por ejemplo, el patrón y tenemos que dibujarlo. El mío será así. Pulsamos Siguiente y lo dibujamos otra vez para confirmar. Vale, vamos a bloquear el dispositivo. Y podemos ver que para acceder a la tableta tenemos que, al principio, entrar el patrón. Y si queremos eliminar este tipo de seguridad, en este caso tenemos que volver a los ajustes otra vez a la pestaña de Seguridad y Ubicación. Entramos aquí, en Bloqueo de pantalla, tenemos que entrar el patrón y de la lista seleccionamos la primera opción que es Sin Seguridad. Confirmamos a través sin quitar. Podemos bloquear el dispositivo y podemos ver que ahora podemos acceder al dispositivo sin ningún tipo de seguridad. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!